Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este informativo. El presidente de la República, su excelencia Obianque Manbanzogo, ha visitado este jueves el complejo del edificio que alberga el Museo y la Biblioteca Teodoro Obianque Manbanzogo de Mongomo. Aprovechando su estancia en Mongomo, su excelencia Obianque Manbanzogo ha dedicado las últimas horas de la tarde de este jueves para visitar el Museo Teodoro Obianque Manbanzogo, localizado en la comunidad de vecinos de Coete. Acompañado de los máximos responsables de esta institución, el jefe de Estado ha recorrido los compartimentos del museo, recibiendo información sobre el funcionamiento del mismo. El Museo Teodoro Obianque Manbanzogo de Mongomo es un espacio en el que se exponen los recuerdos de la vida pública del máximo mandatario de la nación, desde su infancia, adolescencia, el ingreso en el centro laboral de la SAIE de Bata y la Academia Militar de Zaragoza en España. También recoge los años como funcionario, la etapa de 3 de agosto de 1979 que dio lugar al Consejo Militar Supremo y todos los acontecimientos registrados hasta la fecha. Obianque Manbanzogo, tras finalizar la visita, ha impartido estrictas orientaciones que renundan en el buen funcionamiento de esta institución a los responsables de la misma. La Comisión Parlamentaria de Obras Públicas, Transportes, Minas y Comunicaciones ha iniciado este jueves con el análisis del proyecto Ley Reguladora del Uso de las Redes Sociales y la Ciberdelincuencia en Guinea Ecuatorial. En unas deliberaciones que se llevan a cabo bajo la moderación del presidente de la institución Gaudencio Moabamesú, la jornada de este jueves ha sido centrada en la exposición de motivos en la que el gobierno de su excelencia Obianganyaman Baswa, consciente de que el ciberespacio es incompatible con la noción de soberanía, ya que tiene un enlace universal, indica que tanto los delitos informáticos como los ciberdelitos todavía no son punibles en nuestro país al no estar previstos en nuestra legislación. Por lo tanto, el territorio ecuato-guineano no cuenta con ninguna herramienta que permita prevenir y perseguir legalmente esos nuevos delitos cometidos en el ciberespacio, entendido como un mundo que no es físico sino virtual, tal como lo ha indicado el ministro de Justicia Culto e Instituciones Benitenciarias, doctor Sergio Aboso, tomó. Precisamente en esa exposición de motivos que ha sido adoptada, el Ejecutivo de Obiang explica que con esa iniciativa legislativa se quiere votar a la República de Guinea Ecuatorial un instrumento legal que regularice el uso responsable de las redes sociales y reprima los delitos cometidos con esos soportes informáticos y plataformas digitales. Entonces, los honorables diputados siguen insistiendo en la necesidad de que la aprobación de esta futura ley vaya acompañada de estrategias para la formación de jueces, fiscales, expertos en ciberdelincuencia, ciberpolicías y demás personal cualificado en esa materia, así como la sensibilización a la población sobre las consecuencias del mal uso de las redes sociales. Ya le he dado la respuesta, que la legislación penal de la República de Guinea Ecuatorial, ahora en 2024, no recoge ni delitos informáticos ni ciberdelitos, porque un delito tiene elementos constitutivos. Aquí usted tiene alrededor de 30 nuevos delitos informáticos y ciberdelitos. Teniendo en cuenta, además, que para la elaboración de esta iniciativa legislativa, el gobierno se ha inspirado en los principios internacionales del derecho y en la Convención de la Unión Africana sobre la Ciberseguridad y la protección de datos de carácter personal adoptada en Malabo en el mes de junio de 2014. En este mismo punto, los honorables diputados también siguen insistiendo en la necesidad de que dicho convenio sea ratificado, para que la futura ley reguladora del uso de las redes sociales, la represión de los delitos informáticos y la ciberdelincuencia pueda tener una cobertura internacional. Finalmente, han sido adoptadas todas las definiciones de los conceptos que se maneja en ese proyecto de ley, teniendo en cuenta que todas, absolutamente todas las dudas que surgen durante los debates están siendo aclaradas por la delegación del gobierno de su excelencia, Obyang Yaman Bajá. Dejamos Parlamento y vamos con el ministro de Asuntos Exteriores, Díaz Poray, Cooperación Internacional, Simeono Yones Sonange, que ha asistido este jueves a una reunión virtual en la que se ha analizado la hoja de ruta, la cooperación bienal entre Guinea Ecuatorial y Belarus. Por un lado, Sergey Alenik, ministro de Asuntos Exteriores de Belarus, y por otro, su homólogo ecuatorguineano, Simeon Obyang Yonesono. Han presidido este jueves la primera reunión de las delegaciones de ambos países en el marco de la firma de la hoja de ruta de cooperación 2024-2026, suscrita en diciembre de 2023. Los diferentes departamentos sectoriales de Guinea Ecuatorial y Belarus han hablado sobre los avances en la hoja de ruta, al tiempo que se han centrado en concretar y determinar los proyectos prioritarios y definitivos por cada departamento sectorial, para así iniciar con la fase de implementación de la referida hoja de ruta. Esta hoja de ruta muestra el deseo de los estadistas de Guinea Ecuatorial, Obyang Yaman Basdogo y Belarus, Alexander Lukashenko, para el fortalecimiento de la unión y cooperación de los dos países. Esta, a su vez, está basada en 15 puntos estratégicos en los que se destaca lo político y diplomático, industrial y comercial, sector agrícola, salud o educación y formación, todos ellos representados por los ministros de cada departamento afecto. Mientras tanto, la gira que realiza una comisión del Ministerio de Bosques y Medio Ambiente ha llegado a mi comisión. Durante su estancia en el distrito, se ha reunido con las autoridades de esta localidad para más tarde inspeccionar algunas industrias madereras de esta jurisdicción. El distrito de Mikomisen, perteneciente a la provincia de Quintem, ha consistido en la última parada de la comitiva del Ministerio de Bosques y Medio Ambiente pilotado por su titular, Diosdado Biambomuyo. A su llegada en la ciudad de Mikomisen, se han reunido con las autoridades locales de este distrito, encabezado por su delegado de gobierno, Cristóbal Ambroz Yunzhenfum. Durante la reunión con las autoridades locales de esta vía, la comitiva del Ministerio de Bosques y Medio Ambiente ha explicado a los reunidos el motivo de la gira de inspección que su ministerio está realizando en diferentes distritos de esta parte continental del país. En este mismo contexto, el ministro de Bosques, junto a su equipo, han presentado a las autoridades los mensajes enfocados en la importancia de la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, así como la promoción de la industria maderera responsable. Las autoridades locales de la ciudad de Mikomisen han expresado su entusiasmo y recibieron con agrado el mensaje transmitido por el ministro y sus colaboradores a la par que han valorado la notabilidad de impulsar acciones que promuevan la protección del medio ambiente y las industrias madereras sostenibles, reconociendo los beneficios económicos y sociales que esto puede generar para la región. Finalmente, el miembro del gobierno ha hablado de la importancia de la colaboración entre el gobierno central y las autoridades locales para lograr un manejo adecuado y sostenible de los recursos naturales. Además, enfatizaron la necesidad de seguir trabajando juntos para enfrentar los desafíos del cambio climático y promover medidas de conservación ambiental. Y cada 21 de marzo se celebra el Día Internacional de los Bosques para concienciar sobre la importancia de cuidar y preservar todas las áreas forestales del planeta y, por ende, la supervivencia de todas las especies. La Asamblea General de la ONU aprobó en diciembre de 2012 una resolución en la que declaró el 21 de marzo como el Día Internacional de los Bosques. La efeméride se celebró por primera vez en 2013. Sabemos que los bosques representan el pulmón de toda la Tierra. Actualmente, comprende un tercio de la superficie terrestre, repartidas en millones de extensiones por todo el mundo y hay una gran cantidad que se encuentran protegidos y que han sido declarados patrimonios de la humanidad. Las áreas protegidas en Guinea Ecuatorial se incrementaron en un 60%, según el nuevo Atlas. En nuestro país, los bosques son como la sangre que da la vida. Los bosques se expanden apropiadamente sobre el 98% de la superficie total del país y sustentan a cientos de miles de ecuatorguineanos. En ellos viven una gran variedad de especies vegetales y animales que forman parte del equilibrio natural de todo el ecosistema que habita la Tierra. Alrededor de 1.600 millones de personas dependen directamente de los bosques para sobrevivir, proporcionándoles alimentos, energía, medicina y abrigo. Pese a todos estos beneficios, la deforestación continúa a un ritmo imparable de unos 13 millones de hectáreas al año. Seguimos con más. El ministro de Planificación y Diversificación Económica, Gabriel Lombego Bianglima, ha presidido este jueves en Bata la apertura de una capacitación dirigida a los actores del gobierno sobre la estrategia de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en Guinea Ecuatorial. El Ministerio de Bosque y Medio Ambiente, junto con el Ministerio de Planificación y Diversificación Económica y el Programa de las Naciones Unidas, capacitan a los actores del gobierno sobre la importancia de la visión a largo plazo para la estrategia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en Guinea Ecuatorial, un proyecto que servirá de guía para elaborar estrategias que permitan conseguir bajas emisiones de gases de efecto invernadero, a lo que se propone tomar ciertas medidas. Hay que cambiar los modos de consumo, porque hay países en África donde usted no puede pasar en la calle y ver papel en el suelo, por ejemplo, Urganda, Kigali, lo que se pide a la población, sobre todo los modos de consumo, el cambio de hábitos de consumo. Por ejemplo, en otras partes, como en Europa, ahora si tú quieres, si vas al supermercado y vas a comprar algo, te preguntan si quieres papel o no. Si quieres papel te lo facturan. Entonces se puede implementar ese sistema aquí, porque hay un montón de martínez hermanos, los demás te dan un montón de plásticos y los plásticos degradan demasiado el ambiente. Durante este encuentro, al que han asistido, entre otros, representantes de organismos constitucionales, directivos y funcionarios de los ministerios y entidades afines a la temática, se ha estado debatiendo sobre las causas fundamentales originarias del cambio climático, estrategias globales y locales de adaptación y moderar el desarrollo limpio y bajo en carbono, entre otros temas. Vamos con otras cuestiones. El secretario de Estado, de Justicia, Culto e Instituciones Penitenciarias, Namabal Bilingungun, se ha reunido con los responsables de las confesiones religiosas de Bata. Ha sido para programar el Día Nacional de la Oración. Tras la reunión mantenida en la capital de la nación, controlo representante de las confesiones religiosas de esa parte insular del país, este jueves el secretario de Estado del Ministerio de Justicia, Namabal Bilingungun, se ha reunido en Bata con todos los líderes de las diferentes confesiones localizadas en la ciudad de Bata, cuyo objetivo ha sido... Sabemos que este día es un día oficial a nivel de nuestro país, porque dichas enfermedades descansan virtud de la ley número 12, barra 2017, de fecha 20 de noviembre, por la que se instituyen, que cada primer domingo del mes de abril de cada año, la República de Guinea Ecuatorial lo ha consagrado como el Día Nacional de la Oración. Esta gran visión religiosa, el pueblo de la República de Guinea Ecuatorial lo debe a nosotros, los hombres, las mujeres, los niños, jóvenes, que dedican su vida día y noche, orando y implorando a Dios por nuestra nación. Durante el encuentro, el miembro del gobierno ha pedido a los asistentes a la buena organización con el fin de dar cobertura al Día Nacional de la Oración, una fecha en la que todos los fieles religiosos han de unirse para orarle a Dios a favor de nuestro país. Antes de finalizar con este encuentro, se han creado un total de cinco comités, quienes trabajarán en coordinación para el buen éxito de este día importante para nuestra nación. Resaltar que dicho encuentro se ha llevado a cabo en una de las salas de sesiones del edificio de G-Proyectos en Bata. La Embajada de China en Guinea Ecuatorial desea cooperar con el Ayuntamiento de Malabo. Así lo ha manifestado este jueves el diplomático chino Wang Wengang en una audiencia con el alcalde de la vía quintiliano o viaúnculo. Wang Wengang, quien primero tomó la palabra, ha expresado al alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Malabo el deseo de trabajar con su institución en diferentes sectores. El motivo por el cual Wangang desea trabajar con el Ayuntamiento de Malabo es para estrechar el aso de cooperación e intercambio de experiencias entre uno de los ayuntamientos de la República Popular China y la Municipalidad de Malabo. Por su parte, el alcalde de Malabo, Quintiliano Bianculo, ha agradecido al embajador chino por el interés de querer trabajar con su institución y ha manifestado que el Ayuntamiento necesita proyectos sociales para implementar en la ciudad de Malabo. O Bianculo ha expresado también al diplomático chino que su institución está trabajando ahora en el sector urbanístico, por lo que la ayuda de la Embajada China le serviría para poner en orden la ciudad de Malabo. El encuentro entre el embajador chino y el alcalde de Malabo ha finalizado con una invitación formulada por Wang Wengang para que Quintiliano Bianculo pueda asistir a la feria que organiza la Embajada China en Malabo. Desde finales del año 2023 hasta el momento, algunos barrios de Malabo sufren cortes eléctricos, un tema que preocupa a la población y que hemos abordado con el director general de CGESA, Daniel Minantan, quien también ha hablado del alumbrado público, la indemnización a los perjudicados y el proyecto en el sistema de prepago eléctrico. Uno de los apagones ha sido el tema central que hemos hablado con Daniel Nguema Minantan, pero también ha abordado diferentes temas respecto al alumbrado público, asegurando que tienen un plan que está en el Ministerio Tutor con el que van trabajando poco a poco y ha hablado del tema de las indemnizaciones a los abonados que sufren daños materiales. Bueno, el tema del alumbrado público forma parte del mantenimiento que CGESA tiene que hacer. Entonces, como hemos dicho antes, hemos heredado unos equipos poco mantenidos, entonces lo primero que hemos hecho es un plan de alumbrado público, es un plan solo de alumbrado público que tenemos aquí en CGESA, que hemos llevado al Ministerio. Y de ese plan vamos poco a poco trabajando. Somos conscientes de esa situación y estamos trabajando en ello. Y hay un plan bien definido para arreglarlo. De hecho, de aquí a un tiempo vais a ir viendo que hay zonas donde no había alumbrado público que ya está habiendo. Como lo más importante son nuestros clientes. Yo como director de CGESA, yo creo que cualquier persona que sufra por causa de nuestro suministro tiene derecho de venir a reclamar. Y a partir de ahí se va a evaluar y tengo que tratarlos como clientes. Sé que normalmente los clientes de CGESA hasta ahora, pues me da la sensación que no se han sentido del todo o cuidados, pero somos una empresa y yo soy nuestros clientes y tienen todo el derecho a reclamar. El siguiente tema tratado ha sido el próximo proyecto que lanzará CGESA sobre el sistema de luz prepago, para que los mismos abonados puedan pagar la luz según su consumición. Actualmente estamos metidos en la realización de ese sistema. Tenemos un mandato de la vicepresidencia y para nosotros es la mejor opción que tenemos para cobrar luz a la población. Porque los contados de prepago permiten que uno mismo pague la luz según lo que consume. Y también aquí desde CGESA estamos haciendo otras acciones antes de prepago que facilite el pago de luz. Que es, estamos firmando con Bonafide, con Rosa Money, para que en cualquiera de sus agencias, cualquiera puede ir a la factura de luz a pagarlo. Y de aquí a poco haremos envíos de avisos de pago por mensajería. Eso que supone, supone que ahora esos costes de pagar taxi, venir a la ciudad, las cosas en los bancos, creo que vamos a poder eliminarlo. Para terminar, el director ha mandado un mensaje a los abonados de CGESA. Pues primero decirles que los primeros afectados, cuando eso sucede, somos los que trabajamos en CGESA. Porque nosotros cobramos por dar luz a la gente, no cobramos por dar oscuridad. Entonces, primero decirles que los primeros afectados somos nosotros y que nosotros hacemos todo lo posible para que se resuelvan las situaciones que a veces se dan. Sé que es difícil explicar las horas, los trabajos que los técnicos de CGESA están haciendo para resolver esos problemas. Porque cuando uno se queda sin luz, sé que es una situación muy complicada. Y a veces uno se queda sin luz dos, tres días, si no se da una explicación, pues es peor aún. Ahora, en esos momentos que hay un poco de estabilidad de luz, pues la gente tiene que saber que esa estabilidad viene por unos trabajos que han hecho los técnicos de CGESA cuando no había luz. Y por otro lado, también es importante que la gente sepa que nosotros para hacer las cosas necesitamos que los abonados, que son nuestros clientes, también paguen la luz. Por otra parte, el director técnico de CGESA, Francisco Javier Osamicha, ha hablado de la práctica de manipulación del cableado eléctrico por parte de los ciudadanos, ya que no se acercan a la empresa para contactar los servicios de instalación eléctrica para así poder hacer un estudio necesario y disfrutar de la electricidad. Escuchen sus palabras. Osamicha ha hablado de la mala práctica de la manipulación de las redes del cableado por los ciudadanos, ya que cuando la gente necesita suministro eléctrico, no se acercan a CGESA para así ellos poder hacer un estudio necesario con el fin de poder tener electricidad. La nueva directiva ha heredado unas instalaciones que llevan más de diez años sin recibir los mantenimientos capitales necesarios. Una de las consecuencias es la pérdida que hemos tenido en la subestación de Malabo II. Esa subestación de Malabo II abarcaba una zona bien amplia de suministro de electricidad a nivel de la región. Resulta que la concepción de las instalaciones se hacen en forma de anillo, lo que significa, saben que es un anillo, lo que significa que un círculo, que si en un punto surge un problema, entonces se retroalimenta desde el otro extremo. Entonces cuando se quema la subestación, eso delimita esa flexibilidad. El problema que tenemos es el incremento brusco de la demografía. Cuando se concibió el proyecto de la instalación de la ciudad, la ciudad tenía limitaciones. O sea, y se hacían estudios en base a la demanda de entonces. Y claro, ponían un margen mínimo. Pero resulta que al crecer la ciudad, los que viven aquí en Malabo, por ejemplo, sabrán que la ciudad no abarcaba hasta Cenedoje. San Paco era un poblado, no había ni Bigatana, no había ni San Juan, ni San Luis. Ha habido mucha demografía, mucho incremento demográfico. También ha hablado de los transformadores eléctricos que se encuentran en las calles y el motivo por el que están abiertos. Tenemos la situación de la manipulación de las redes. Es una mala práctica que tenemos a nivel nacional. Cuando la gente quiere luz, no acuden a la empresa Cegesa para que se les oriente y que se les hagan los estudios pertinentes. Solo basta ver una caja donde puede tomar la alimentación, la corriente y se conecta. Basta con ver un cable que pasa aéreo y se conecta. Pero ese no es el deber ser. Eso genera falsos contactos en las instalaciones y muchas veces en los armarios que ya tenemos limitada la carga, muchos vienen, vuelven a conectarse a esos armarios y generan una sobrecarga. Y el calor es proporcional a la carga. O sea, si se somete a una instalación mucha carga, eso también indica que el calor, la temperatura va a aumentar. Y cuando aumenta y los cables, llámese conductores, ya no pueden aguantar esa capacidad de carga, entonces empiezan a calentar y, consecuentemente, se queman. Cambiamos de tema porque varias empresas de telefonía y compañías distribuidoras de Internet en el país se disculpan con su clientela debido a los fallos que se están registrando estos días en la red. Así es, Marisol. Señalan que la situación se debe a una avería en la fibra óptica que está afectando en gran medida a varios países del continente africano. En los últimos días, los usuarios de los servicios de Internet en Guinea Ecuatorial y otros países africanos han enfrentado dificultades debido a interrupciones en la red. Estos problemas han sido atribuidos a una avería en la infraestructura de fibra óptica que sustenta gran parte de las comunicaciones del continente africano, lo cual ha sufrido una avería localizada entre Costa de Marfil y Senegal. Las empresas telefónicas y compañías dedicadas a la distribución de redes en Guinea Ecuatorial han expresado su pesar mediante comunicados oficiales, reconociendo las molestias que estas interrupciones están causando a sus clientes. Además, han asegurado estar trabajando diligentemente para resolver la situación lo más pronto posible y restablecer completamente los servicios afectados. Mientras tanto, los usuarios afectados han sido instados a mantenerse informados a través de los canales de comunicación oficiales y a tener paciencia mientras se trabaja en la reparación de la infraestructura afectada. Se espera que una vez que se resuelvan los problemas técnicos, la calidad y la estabilidad de los servicios de comunicación se restablezcan por completo. Algunas compañías telefónicas han remitido a través de los mensajes que la reparación de los cables submarinos empezará el 4 de abril y finalizará el 14 del mismo mes. En medio de todos estos casos, informarles que el personal de la cadena Asonga Radio y Televisión ha finalizado con sus charlas de sensibilización que impartía en los centros educativos por motivo del Lía Internacional de la Mujer. El último centro visitado ha sido el Colegio Privado Mariacano, donde han presentado una ponencia sobre la famosa frase «Detrás de un gran hombre hay una gran mujer» y la mujer florero. Centradas en la famosa frase «Detrás de un gran hombre hay una gran mujer», los puntos de este jueves se han basado en este tema, como el rol de la mujer, la formación o la convivencia. Las ponentes han sido Reina Oyo Sam, productora audiovisual de este canal, y Ana Sofía, un corecepcionista de Asonga Televisión, quienes se han centrado principalmente en explicar el significado del dicho. «Detrás de un hombre hay una gran mujer», lo que significa ser mujer florero y la educación en el hogar. El objetivo de la charla era ayudar en la educación y en conciencia a los jóvenes sobre la igualdad de oportunidades del hombre y la mujer. A mí me ha tocado completamente la charla de mujer florero, donde hemos hablado y hemos debatido sobre qué es una mujer florero y cómo evitar serlo en un diálogo entre hombres y mujeres, porque la educación para la igualdad tiene que ser con los dos géneros, masculino y femenino. No vale solo hablar con las mujeres, también tienen que participar los hombres. La educación en el hogar tiene que ser muy igualitaria. No conozco ningún aspecto en el que puedas diferenciar hombre y mujer desde el tema sexual, porque sí, las chicas se embarazan, pero ¿quién embaraza a las chicas? Entonces creo que es importante educarlos en la igualdad para que juntos puedan construir una mejor sociedad. Ha sido una jornada interactiva donde casi todos los alumnos han presentado sus dudas, que por supuesto fueron aclaradas por las ponentes. La Gendarmería ha informado este jueves de un nuevo caso de agresión sexual a una menor de 13 años en el barrio Timbavé y de regreso a las calles de la banda peligrosa Blot Quinta. El primer caso expuesto por la Gendarmería esta mañana es de agresión sexual a una menor de 13 años en el barrio Timbavé. El presunto violador de nombre Idelfonso García Ondoedu, de 30 años, es vecino y ha afirmado que la víctima ya había mantenido relaciones anteriormente con otras personas y que la menor le coqueteaba. Entró a mi casa voluntariamente y es como hicimos nuestros actos normalmente sexuales, es cuando entró a mi casa. Entonces después de ello es cuando, tres días después, es cuando una vecina o un vecino se lo dijo a su tía y se fabricaron esa imputación hacia mi persona diciendo que la violé a pesar de que ella entró a mi casa con su propia voluntad y es eso. La tía de la menor ha desmentido estas declaraciones presentando el informe médico que afirma que la niña nunca antes había mantenido relaciones sexuales y que Idelfonso García la forzó. El médico me ha dicho que la violaron y fue la primera vez que estuvo con un hombre y tengo la prueba aquí. El siguiente caso es de José Armando Malé, de 20 años, atracador, confeso, manifiesta muchas operaciones que ha realizado en los últimos meses. Solo vamos por un objetivo, no dañamos a nadie. Vamos, cogemos lo que hemos ido para buscar y salir de ahí. Nosotros no dañamos a nadie. ¿Dónde la sacaste? La saqué en un estudio de música, donde se componen músicas. Ahí la quité en Los Ángeles. Normalmente los niños no saben nada. Solo quiero que los estoy conduciendo, que me ayuden a coger las cosas. También se ha expuesto otro caso de atraco y allanamiento. El peligroso grupo Bloquinta atacó de nuevo en una vivienda a dos mujeres, a quienes ataron y amordazaron mientras estaban saqueando su casa. Hemos entrado en una casa de esas mujeres, esas claras. Hemos entrado ahí, hemos hecho agresión, con machetes, cortafríos. Hemos empezado a hacer aboroto de la casa, a buscar dinero. Hemos visto dinero ahí dentro. Hemos visto dinero ahí dentro. Hemos terminado de sacar a esas agentes. Y hemos visto un poquito de abogados ahí también. En una casa, una tele, una tableta, dos móviles. En la otra casa, cogimos una tele, una tableta, una bombona de gas. Como la señora dice, que había cabellos dentro. Yo no vi los cabellos. En el momento de su detención, los efectivos recuperaron numerosos electrodomésticos quitados en distintas casas. Esta sería la tercera vez que Zatahuale, el jefe de la banda Bloquinta, de 26 años, es encerado en la cárcel pública, junto a Juan Tonga, de sobrenombre Papi Pap, de 26 años. He escuchado un ruido en el comedor. Y luego salí pronto para ver qué había pasado ahí. Cuando abro mi puerta, porque mi puerta estaba asegurada, cuando abro mi puerta encuentro a los dos chicos con machetes. Me dijeron, si mueves, vamos a machetear a los niños. De hecho, no he podido mover más y entrar para bloquear la puerta y poder llamar a la policía. Y después entraron en mi habitación, llevaron a toda la gente que estaba en casa dentro de mi habitación, nos ataron y empezaron a sacar cosas, sacaron pelucas, me cogieron teléfonos de todo el mundo que estaba en casa, perfumes y una cantidad de dinero. Otro caso es el de Manuel Asomu, que robó en una vivienda en el barrio Puente San Agustín. El último caso apunta a Lucio Kwangi Mabiyoko, quien robó en casa de su cuñado y sacó 500.000 francos en Buena Esperanza II. También se le acusa de intento de robo en un local. Afirmó que roba por necesidad. Entré a la casa de mi cuñado, cogí los 500.000 y me fui a mi casa y compré esa teléfonía. ¿Cómo entraste? ¿Dónde traba tu hermana y su marido? Estaba en la iglesia, tenía una fiesta en la iglesia ahí. Les llegué atrás y les cogí el 500.000. Estos casos serán puestos a disposición judicial en los próximos días. Vamos con más. Los oriundos del Consejo de Poblado de Bisún Concentrado del Instituto de Niephan celebraron este pasado martes su fiesta patronal en honor a San José, esposo de la Virgen María. Más detalles en el siguiente reportaje. Cada día 19 de marzo, la población cristiana del Consejo de Poblado de Bisún Concentrado Afecto, al distrito de Niephan celebra su onomástica San José, esposo de la Virgen María. En ese sentido, los oriundos de esta localidad han asistido a una misa de acción de gracia y petición de dones. Jesús perdido y enviado del pueblo ha sido el evangelio en el que se ha centrado el sacerdote, mostrando la preocupación de José y María que van en busca del hijo que Dios les había confiado. A parte de la humilidad, también se centró en la figura del padre en el hogar en la sociedad de ahora, donde muchos padres hacen mucho para sus hijos, pero sin embargo, no están siempre para acompañarlos en momentos cruciales. Por ejemplo, si ya duermen de noche antes de cerrar la puerta, llevarlos a misa cada domingo, revisar sus cuadernos cada fin de semana para ver la evaluación de los mismos, acompañarlos en el estudio, organizar encuentros de recreación en casa para contarles la historia familiar de la tribu, porque como San José, Dios nos ha confiado el cuidado de los niños que nacen en cada familia. Los hijos llevan la imagen de sus progenitores dondequiera que estén, decía y matizaba el sacerdote en jueveso. Con la celebración de la imagen de San José, esposo de la Virgen María, después de la misa, un oriundo de este consejo de poblado ha ofrecido un refrigerio para que los asistentes disfruten. Ahora les informamos que varios artistas nacionales de la región continental ya se preparan para actuar en el concierto musical que organiza el Centro Cultural Ecuator guineano de Bata el próximo sábado 22 de marzo. En un esfuerzo por enaltecer la cultura musical de Guinea Ecuatorial, el Centro Cultural Ecuator guineano de Bata ha organizado un evento sin precedentes, un vibrante concierto que reunirá a varios artistas nacionales en un mismo escenario. Tendremos a Johnson Killer, tendremos a Petit Chaval, a Nene Bantou. Esta iniciativa que busca destacar la diversidad y la riqueza de la música del país y además este concierto promete ser una experiencia única para los amantes de la música y la cultura. Los preparativos muy bien, por ejemplo, hoy hemos empezado los ensayos y los ensayos seguirán mañana, pasado mañana. Los estamos disfrutando mucho, entonces esto será un boom. Con la participación de reconocidos artistas locales, el evento también servirá como plataforma para destacar el talento emergente y apoyar el desarrollo de la industria musical en el país. Aquí tenemos un evento el sábado, día 23, a partir de la 1. de la semana, tendremos aquí a nuestros artistas profesionales, aquí en el Centro Cultural Ecuato-Guiniano de Bata, donde invitamos a todo el público en general para disfrutar de este evento. Desde cantantes hasta instrumentistas, cada actuación será una manifestación del espíritu vibrante y la posesión por la música que defiende a Guinea Ecuatorial. El Centro Cultural Ecuato-Guiniano de Bata se prepara para recibir a un público ávido de disfrutar de la música en su máxima expresión. Este concierto representa más que un simple evento, es un homenaje a la diversidad cultural y un testimonio del poder. Unificador de la música para trascender barreras y conectar a las personas a través de la melodía y el ritmo. Y ahora desarrollamos las noticias deportivas que avanzábamos al inicio, Maxi, todo tuyo. En breve comenzamos, no se alejen. Muy buenas noches y que sean felices. Después de los últimos resultados, donde algunos equipos sumaron puntos y otros no, la Liga Masculina se ha quedado mejor asentada, donde equipos como el Cano Sport y el Deportivo Mongomo ya tienen asegurados sus billetes para la Ligua. En cambio, el Deportivo Ebeneser y el Deportivo Unidad de la Región Insular, 15 de agosto y Fundación Bata de la Región Continental, siguen dependiendo de sí mismos para entrar en la próxima Ligua. Lejos de los primeros cinco equipos de cada región, los que jugarán la próxima Liga en Primera División son el Aconangui Fútbol Club y Estrellas de Futuro en la Región Continental, Estrella Roja y Realteca de la Región Insular. Después de disputarse la última fase de las competiciones regionales el pasado fin de semana, se han establecido los equipos que jugarán la Ligua Femenina, que está programada para el próximo mes de mayo, donde saldrá el campeón de esta temporada. Según la clasificación de la Liga de la Región Continental, Huracanes ha finalizado como primero, con 51 puntos. Super Leona se ha hecho con la segunda plaza, con 43, mientras que el Deportivo Abinayón, tercero, con 37 puntos. Mientras tanto, en la Región Insular, el Atlético de Malabo lidera la tabla con 33 puntos. Los mismos tienen leones vegetarianos femenino. Ocupando el segundo lugar, la Academia Deportiva Bola Mercedes, con 27 puntos. Así se adjudica el tercero. La dirección de competiciones de la Fegifur ya ha publicado los emparejamientos de los partidos de la primera jornada de la Copa de la Primera Dama. A nivel de la Región Insular, este sábado se enfrentan Santa Viviana con el Arbozú en el Estadio de la Paz de Malabo a las 12 horas. El Eléctrico de Malabo recibe al Depanter femenino en el Estadio de la Paz a las 14 horas. El Inter de Malabo recibe a Abuela Mercedes en el mismo Estadio de la Paz, pero a las 16 horas. Las leonas vegetarianas femeninas, el Partido Oeste se ha dejado por reserva. Mientras tanto, en la Región Continental, en el mismo sábado, la SAIE recibe a la Paz femenino en el mismo Estadio de la Paz, la Libertad, a las 12 horas. 15 de agosto femenino recibe a Superleonas en el Estadio de la Libertad a las 14 horas. Estrellas de Bata Deportivo de Vinayón femenino en el Estadio de la Paz a las 16 horas. Mientras tanto, el Partido de Dragón contra el Bomudi se jugará en el Viveín. Muy buenas noches. Una vez más, como les adelantábamos, el Príncipe y Ministro de Deportes de Arabia, Saudita Abdullazid Binturki Al-Faisal, ha recibido este jueves al Ministro de Deportes de Guinea Ecuatorial, Patricio Bacala y Maja, quien se encuentra en el País Asiático para acompañar al Jalan Nacional en el torneo piloto que se juega en Arabia Saudita. Guinea Ecuatorial y Arabia Saudita desean cooperar juntos en el sector deportivo. Por esa razón, Al-Faisal y Bacalumba se han reunido para encontrar los mecanismos para hacerlo. El ministro ecuatorguiniano, que estaba en compañía de su viceministro, Pedro Nguemondon, ha presentado a su homólogo las políticas deportivas que su excelencia Bianca Mombazogo ha establecido para el avance y desarrollo del deporte en el país, invitando al Príncipe a visitar Guinea Ecuatorial. Y aprovechando la estancia de la sala nacional en el país asiático, Bacalumba no ha perdido la ocasión de proponer un posible partido amistoso entre las elecciones de Arabia Saudita y Guinea Ecuatorial, en uno de los padrones FIFA de este año. En el año 2030, Arabia Saudita albergará la Copa del Mundo. Por esa razón, el Príncipe Al-Faisal ha hecho saber a Umbameya que sus deseos es el de extraer la experiencia de todos los países miembros de la FIFA, además de exponerle su deseo de convertirse en la capital mundial del deporte. Muni Fuente de Innovación patrocina este espacio. Marisol Crispín, esto era la actualidad de hoy. Gracias, Maxi, por todos estos reportes. Con ello, cerramos la edición de esta jornada agradeciéndoles su atención. Volvemos mañana con más noticias. Cristín, buenas noches. Hasta mañana, Marisol. Feliz noche a todos y que descansen.